Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas hablando de todo lo que pasa ahora mismo en la NBA. Hace una semana la NBA era totalmente diferente a lo que es hoy y evidentemente hay tantas dudas y tantas preguntas en el aire que creo que es la opción inmejorable hacer un preguntas y respuestas en el vídeo de hoy para aclarar absolutamente todo. Recuerdo si queréis participar en este tipo de vídeos de preguntas y respuestas solo me tenéis que seguir en Instagram, EstadísticasNBA y lanzarme una pregunta. Yo evidentemente si hay suerte la escojo, hoy he escogido 6 entre más de 350 preguntas, muchísimas gracias a todos y creo que son 6 preguntas que básicamente engloban todos los temas candentes e importantes de la actualidad de la mejor liga del mundo. Como siempre antes de comenzar quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, lo tenéis ahí abajo y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. El otro día rompimos la barrera de los 13.000, como si fuese fácil chicos, ahí tenéis el botón de suscribirse para enterarse de todo lo que pasa en la mejor liga del mundo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo últimamente. Vamos a comenzar chicos por la primera pregunta de todos de Ivan con B.A.G que pregunta ¿Crees que Dallas Mavericks debería haber intentado algún traspaso más? Pues sinceramente chicos, yo creo que fue de una de las pocas personas que pensaba que después del traspaso de Kyrie Irving, Dallas Mavericks no se iba a mover. Y ojo, no porque no lo necesiten, creo que se han quedado un poco cojos de jugadores especialistas a la hora de defender y pueden pagarlo caro en una serie a 7 partidos. Pero es que viendo cómo está la plantilla de Dallas Mavericks confeccionada después del traspaso de Kyrie Irving, era difícil encontrar algún activo valioso si no incluías una primera ronda del draft para conseguir algún defensor de verdad que te eleve el suelo del equipo. Y creo que Mark Cuban ha decidido darle la oportunidad al equipo nuevo con Kyrie Irving, esos cuatro meses restantes de contrato. Veremos si Christian Boot renueva cuando termine también esta temporada porque finaliza contrato esta temporada con Dallas Mavericks. Y yo creo que Mark Cuban está un poco diciendo, bueno, hemos cumplido tu deseo, el de Luka Doncic, de reforzar el equipo, te hemos traído una superestrella como Kyrie Irving, vamos a ver cómo funciona el equipo. Ojo, no descarto algún movimiento en la agencia libre, hay muchos jugadores que van a salir ahora al mercado de agentes libres después de firmar buyouts con sus respectivas franquicias. Y estoy seguro que Dallas Mavericks intentará traer algún alero cuatro que tenga envergadura y que sea capaz de defender. Veremos qué opciones hay dentro del mercado, pero creo que no se han quedado solo aquí. Aún así, yo sí que no esperaba un traspaso ni con una primera ronda ni con algún jugador valioso de Dallas Mavericks a la hora de intentar conseguir un defensor exterior. Lo sabía porque Mark Cuban es un general manager, un dueño, sinceramente un poco precavido a la hora de hacer movimientos. Y creo sinceramente que con lo de Irving ya tuvo suficiente y ha sido el motivo a la hora de no reforzar más el equipo. Aún así, creo que Dallas tiene un auténtico equipazo, chicos. Sí, hay un agujero un poco preocupante en defensa, pero si el equipo funciona y Josh Green da ese salto defensivo que a lo mejor espera a Dallas de él, puede suplir la baja de Finillo Smith. Tampoco estamos hablando ahora de que Finillo Smith era el mejor defensor de la NBA. Era un buen 3-and-D que complementaba muy bien al lado de Luka Doncic, pero creo que el equipo se puede rehacer y en una serie de 7 partidos yo personalmente no los querría tener delante. Pasamos a la siguiente pregunta, chicos, que me la autopregunto yo y pongo, elige equipos para estos agentes libres. Derek Rose, me encantaría verle, chicos, o en Philadelphia 76er, o en Milwaukee Bucks, o en Miami Heat, o en algún equipo contender en la lucha por el anillo de la NBA. Pero me gustaría verle en esos 3 equipos. Creo que en Philadelphia 76er podría tener un papel interesante al lado de James Harden, Maxey, en momentos importantes de la temporada. En Milwaukee Bucks, ya se ha hablado de un interés real de los Bucks a la hora de intentar conseguir su traspaso. Finalmente no salió y se ha quedado en New York Knicks. Y ojo, con Miami Heat algo tiene que hacer. Con Kyle Lowry no están funcionando las cosas. Gabriel Bittendenz, muy buen suplente, pero necesitan a otro tipo de jugadores. Derek Rose podría darle esa experiencia necesaria en playoff. Russell Westbrook, chicos, aquí lo tengo clarísimo. Los Ángeles Clippers, que han hecho los movimientos y los traspasos en base a tener a Russell Westbrook en la agencia libre cuando firme el buyout con Utah Jazz. Han traído a Bonnie's Highland, que sí, es un base, pero bueno, no puedes entregarle ahora toda la responsabilidad de ser el playmaker de tu equipo, donde juega Kawhi Leonard y donde juega Paul George, y que tu objetivo sea ganar el anillo. Y han salido Reggie Jackson y John Wall, que evidentemente John Wall ya no tenía participación dentro de ese equipo y no tenía minutos en la rotación. Así que creo que es un hecho que Russell Westbrook va a firmar por Los Ángeles Clippers con el mínimo hasta el final de temporada. Y ojo porque puede encajar en ese equipo, chicos, porque el único aspecto negativo que tenía Russell Westbrook en Los Ángeles Lakers, aparte de ya estar todo muy desgastado en relación con LeBron, desgastada la relación con Anthony Davis, con la gerencia, con Derby Hunt, era su contrato de 47 millones de dólares. Aquí no tengo ningún tipo de duda. Russell Westbrook a Los Ángeles Clippers. Kevin Love. Me encantaría verle en Los Ángeles Lakers junto a LeBron James. Pero claro, después de traer a Rui Hachimura y a Jared Vanderbilt, no veo que traigan a otro 4 como Kevin Love. Ojo, aquí planteo la siguiente opción. James Wisman se ha marchado de Golden State Warriors. Necesita algún interior, ya sea un 4 o un 5. Me encantaría verle en Golden State Warriors. Además tiene una muñeca increíble al lado de Stephen Curry, Jordan Poole, de Klay Thompson. Ojo, otro Splat Brother más. Sería increíble. ¿Y John Wall? Pues mira chicos, aquí lo tengo muy claro. Que vuelva a Washington Wizard. Washington necesita un base más o menos de calidad y que pueda tener un estatus dentro de la liga al lado de Bradley Bill, de Kyle Kuzma y de Kristaps Porzingis. Pues mira, me encantaría verle en Washington Wizard, que se estabilice ahí, que consiga tener buenos minutos, un buen papel dentro del equipo, en casa, como en ningún lado. Pasamos a la siguiente pregunta. Principal favorito del anillo una vez cerrado el mercado. Bueno, ya aquí lo tengo clarísimo, Alex. Para mí el máximo favorito para conseguir el anillo de la NBA es Phoenix Sun. Y es que chicos, de verdad, yo esperaba y cuando vi y cuando leí el tuit de que Kevin Durant se marchaba a Phoenix Sun, inmediatamente en mi cabeza se activó. Bueno, Chris Paul se va a Brooklyn o de Andre Aiton se va a Brooklyn. Algo tiene que pasar. Pero es que han mantenido a Andre Aiton, a Devin Booker y a Chris Paul para conseguir a Kevin Durant. Duelen muchísimo las bajas de Cameron Johnson y de Michael Bridget. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, chicos, además han traído a D.G. Warren, un jugador para la rotación. Está sonando ya, y parece que está casi cerrado, la incorporación de Reggie Jackson, otro jugador más para el banquillo. Y tener a Kevin Durant con Devin Booker, que son dos de los mejores anotadores, pero vamos, de largo de la NBA, junto a Chris Paul, que poco a poco está yendo de menos a más, y a de Andre Aiton, que para mí es un jugador muy infraroblado, te da esa medallita de ser el máximo favorito para conseguir el anillo de la NBA, sin ningún tipo de duda. Pasamos a la siguiente pregunta, chicos. Pregunta Axel7771. Los Clippers se han quedado sin base Playmaker. Pues lo que he comentado antes, chicos, se han quedado sin un base, han entregado a Reggie Jackson, han cortado o traspasado, mejor dicho, a O'Jong Wall, aunque ya no estaba dentro de los planes de Tyron Lu, y han traído a Bones Highland. Pero como ya he comentado, con Highland no es suficiente. No va a ser el base titular de un equipo donde juegue Kawhi Leonard o Paul George, por muy buen jugador que tenga, y por más importancia que vaya a tener en este equipo, que Denver Nugget. Promedia 12 puntos, 3 asistencias en 19 minutos. Sí, pero es un jugador para salir ahora mismo desde el banquillo. Es su segunda temporada en la NBA. Y ojo, porque podría haber sorpresas. A lo mejor estoy diciendo que Russell Westbrook pinta mucho, y el interés, y Chris Hain y demás periodistas informan de que el interés es mutuo, pero podría llegar, por ejemplo, Derrick Rose. Eso sí, en la agencia libre van a necesitar sí o sí un base, y creo que van a ir en esa dirección. En el mercado de buyout, de agentes libres, va a ser un base lo que van a fichar Los Ángeles Clippers sin ningún tipo de duda. Si tuviese que decir dos nombres, chicos, serían o Russell Westbrook o Derrick Rose. Veremos qué ocurre. Siguiente pregunta, chicos. Pablo Berraondo 88. Quinteto titular de Brooklyn. ¿Qué equipazo tiene Brooklyn, chicos? Eso sí, no hay ninguna estrella, pero están tan equilibrados, tanto en ataque como en defensa, que a mí personalmente me daría miedo tenerle enfrente en una serie a 7 partidos en playoff, que yo personalmente creo que se van a clasificar por el récord que tienen y por los partidos que restan. Pero yo creo que el quinto titular sería algo parecido a Cam Thomas, que está jugando a un nivel espectacular, Mikael Bridges como escolta, pondría Cameron Johnson, pondría Ben Simmons y pondría Nick Lackson. Claro, hay muchísimos jugadores que se quedan fuera. Spencer Nguidi como sexto hombre, Finney Smith también sería como un buen jugador de banquillo. Tendríamos a Royce O'Neal, tendríamos a Seth Curry, a Joe Harris, a Wattenabe. Pero en general sería ese Quinteto, el de Brooklyn. Clam Thomas, Bridges, Cameron Johnson, Ben Simmons y Nick Lackson. La verdad, tiene muy, muy, muy buena pinta. Y para terminar este, preguntas y respuestas. Respondemos a la pregunta de José Ruiz, que opina. Que dice que hagamos nuestra opinión sobre Billy Hernán Gómez. Yo creo, chicos, que no había ninguna persona en el mundo ayer que pensase que Billy se iba a quedar en New Orleans Pelican. Sobre todo por las declaraciones que hizo hace un par de semanas diciendo que New Orleans no se le ha dado el eco suficiente sobre el MVP que ganó el Eurobasket y que ha sentido más apoyo y más respaldo visitando franquicias, otras franquicias NBA, otros compañeros, otros entrenadores y que eso le ha sentado muy mal. Aparte de que es capaz, Willy Green, el entrenador de los Pelican, de sacar a Billy Hernán Gómez a jugar más de 20 minutos, de que haga 24 puntos, 16 rebotes, 4 asistencias y al siguiente partido, al día siguiente, en menos de 24 horas, no darle ni un minuto dentro de la rotación. Es un caso muy peculiar, chicos, el de Billy Hernán Gómez en New Orleans Pelican porque, aunque no juegue, es un jugador muy querido dentro del vestuario y sí tiene participación de vez en cuando en la temporada de los Pelican, pero no la que nosotros creemos o la que nosotros creemos que merece Billy Hernán Gómez. Veremos qué pasa. Espero que sea la última temporada de New Orleans para Hernán Gómez y para los Pelican. Creo que esa relación tiene que separarse y tiene que irse a un equipo donde realmente le den oportunidades para demostrar su calidad. Claro, eso depende del equipo donde esté y si es contender o no. Es un tema muy complicado el de Billy Hernán Gómez. Yo personalmente pensaba que iba a salir trasvasado. Boston Celtics dijo que estaba interesado. Miami Heat dijo que estaba interesado. Chicago Bull también. Pero finalmente ninguna franquicia se ha atrevido a ofrecer algo por Billy Hernán Gómez y sacarle de New Orleans para darle minutos en su rotación. Así que nos tenemos que conformar con ver a Billy de vez en cuando jugar en Pelicans, que va a ser un equipo que se clasifique para playoff. Chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que me habéis enviado y nos vemos mañana con más vídeos. Un besito.